qué tal chicos como estáis espero que estéis increíblemente bien el día de hoy os traigo una promoción bastante buena de que les en la cual vais a poder hacer minado de nuestro token set y recibir como premio toque en conan que está muy pero que muy bien quedarte en este vídeo que nos veremos todo a continuación y si antes de pasar a hablar del vídeo como tal comentaros que estaréis participando en un sorteo de 5 dólares solamente por comentar justo en la caja de comentarios dejando comentar como que esté viendo aquí simplemente con eso ya estaréis participando es importante deciros que tiene que estar suscritos al canal dejar un buen me gusta porque eso es fundamental los ganadores de cada sorteo sale en el vídeo siguiente es decir en este vídeo de hoy vas a ver el ganador del sorteo anterior recuerda que la descripción de este vídeo te voy a dejar algo que es sumamente importante el cual vais a encontrar mi comunidad de telerán que lo esté viendo justamente aquí en la cual vais a encontrar diferentes sorteos no solamente miedos también de otros compañeros que los de contenido que traen sorteos exclusivos para vosotros así que accede directamente a ese enlace y estaré dentro de mi comunidad muy bien chicos como siempre coinex nos trae las mejores promociones y hoy hablaremos de este token que se llama conan en el cual lleva un crecimiento en 34% el día de hoy sólo en el día de hoy ha crecido un 34% pero antes de pasar a hablar del token como tal quiero comentar una cosa sumamente importante para aquellas personas que aún no pertenezcan a la plataforma de con ex y quieran acceder directamente a ella vais a entrar con un regalo directamente para vosotros van a ser 100 dólares sin concurso sin sorteos simplemente tenéis que dirigiros a la descripción de este vídeo vais al primer enlace que tenéis en la parte superior que pone regístrate desde aquí para obtener 100 dólares de regalo clic en el enlace y se abrirá esta parte de aquí que para la gente que son principiantes o nuevos usuarios de la plataforma este de aquí este enlace es una promoción exclusiva para vosotros así que aprovechar al 100% como funciona simplemente hacemos un registro y vamos a registrarse aquí se abrirá la pestaña de registro pones un correo electrónico una contraseña y ya está simplemente con eso ya está registrado y a partir de ese momento a las tareas que te aparecen por aquí abajo que por ejemplo tenemos la de 10 dólares de reembolso que no son bonos para hacer trading es directamente dinero para vosotros a vuestra cuenta sin ningún tipo de problema y pone completa depósito para obtener recompensa completa primer depósito y acumula un monto de 40 usdt durante la promoción y reclama tu recompensa que serían 10 dólares luego tienes para hacer el trading ha sido un trading con un valor spot de 200 usdt directamente del volumen de trading y recuperas 30 dólares más es decir tú haces un depósito ahora en la plataforma a lo mejor de 100 dólares por ejemplo en el momento de que haces un depósito al ser mayor de 40 dólares te van a reembolsar 10 dólares es decir vas a tener 100 dólares en la plataforma pero en realidad solamente has pagado 90 y así sucesivamente una vez que complete directamente todas las tareas se trata de reembolso 100 dólares de regalos de manera exclusiva para vosotros así que aprovechar este enlace que lo tenéis en la descripción y ahora si hablemos del token conan el cual están promocionando directamente la plataforma de colegio primero que nada lo que tenéis que hacer es comprar token set para ello simple una vez que esté registrada la plataforma simplemente vamos al buscador ponemos set y va a salir este usdt hacéis una compra del toque en set que ahora mismo está bastante bien de hecho hace cuatro días estaba 0.09 con algo y ahora está por encima el 0 10 centavos está muy bien este toque cuidado que este toque lo puede empezar muchísimo así que analizarlo por completo hacer la compra de toque en cuanto toque necesites para hacer staking mínimo y en toque una vez hacéis la compra que veis oportunas simplemente nos dirigimos al apartado que tenemos aquí el otro enlace que vais a ver en la descripción y simplemente se está apartado de aquí una vez estés aquí vais a bloquear directamente lo que vosotros veis oportuno esto lo podéis retirar en cualquier momento y así como dije el mínimo son 100 token de set y aquí vas a recibir directamente token conan y el máximo de bloqueo son 50.000 token set cuánto tiempo necesitas tener bloqueado estos tokens esto inicia el día 24 de octubre y finaliza el día 29 de octubre es decir tenéis cinco días para tener el token bloqueado y generar el máximo de ingresos en el token conan a cuánto asciende el bloqueo total que tienen a día de hoy que estamos a día 24 25 que estoy grabando el vídeo día viernes 25 llevan un total de bloqueos de 28 mil 900 millones de toque en set así que date prisa apresúrate y bloquea tus tokens para obtener más beneficios muy bien chicos directamente ya con el ganador el sorteo del vídeo anterior pero yo simplemente nos dirigimos como siempre a nuestro canal de youtube que estamos por aquí al último vídeo que tenemos el bot de tenerán que ha sido una locura la verdad que ese bot está funcionando realmente bien y este juego que presentó hoy está muy pero que muy potente copiamos el enlace como siempre nos vamos a la aplicación de bp sorteo recordar que en esta fase siempre del sorteo nunca jamás hago corte ningún tipo de corte vamos a comentar en los comentarios porque porque quiero que sea lo más transparente posible es decir si yo me equivoco a la hora de hablar ahora alguna estupidez o una tontería es porque simplemente estoy improvisando y lo estoy haciendo de manera continuada para que sea lo más transparente posible para todo el mundo aquí no me importa hacer corte ni hacer cositas bonitas ni nada aquí simplemente se trata de buscar al ganador así que chicos como siempre dar las gracias a todo el mundo y estaros atentos al canal porque si vienen muchas aplicaciones de este tipo muchos juegos nft que están pagando así que vamos a darle duro con esto y sobre todo también estar atentos a coinex ganadora señal janiré soto 5126 te ves súper bueno archi enhorabuena así que chicos prácticamente os he explicado todo lo que necesitáis saber aprovechar esta programación que son bastante buenas yo aquí me despido os mando un beso un abrazo muchas gracias por estar siempre pero siempre y nos vemos como siempre digo en un próximo vídeo chau chau y ¡Suscríbete al canal!